Lo le lo like, lo le lo like, lo le lo like, lo le lo like, lo le lo le What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Lo le lo leo, que me trata feo, ya no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste, ya mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam No me busques que aquí no queda nada de nada, me hace ram-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam Tengo otro que me lleva a la disco a pegar Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió Ram-pam-pam-pam, cerramos la reja, mami tiene ritmo pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja, dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba, ya yo tengo pareja Está haciendo todo, está aquí, van haciendo fila todita pa' mí Quieren negarlo, lo sé, ya entendí, estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser ram-pam-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam-pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam-pam-pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ súbelo, oh, oh, vuelo, oh, oh, que esa música me encanta DJ súbelo, oh, oh, vuelo, oh, oh, porque ram-pam-pam Ya tú sabes, te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes, amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nana se reveló No te quiero, man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy para de abajo y llego cuando quiero yo Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pegar DJ, súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo, porque Y ya Pasadena Pasadena 기다레이 Pasadena 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 Desc stabile Y ya Ooh Sé Sebastián L 78 ch